Hola, amigos, ¿cómo están? En esta ocasión me encuentro con Marisol. ¡Saluda, Marisol! Y traemos bolsas porque vamos a ir a donar la ropa que todos ustedes me han entregado, pero ahora no la voy a llevar a ninguna institución. Ahora venimos a entregarla directamente a las personas que lo necesitan. Y si me escuchan así es porque, pues no es mucho lo que hemos caminado, pero cargando estas bolsas, a ver, vean, o sea, no es la bolsa más grande del mundo, no, pero pesa. Y subiendo y bajando esto, pues sí está un poquito complicado porque venimos desde allá, desde por allá caminando. Entonces, Marisol ahorita me dijo que probablemente esté del otro lado. De manera muy amable le pedí que por favor mirara y rectificara antes de que subiéramos más. Pero vamos a ir a entregar esta ropa a la gente que lo necesita, ¿verdad? Porque como pueden ver, hay mucho que hacer todavía. Gracias por ver el video. ¿Aquí cuántos viven? Aquí no vamos vivimos tres. ¿Tres? Mi esposo, mi hijo y yo. Tu esposo ahorita anda chambiando. Trabajando ahí. Tu hermano es interesante el castor, se cuenta que su hermano no se puede mover, no puede trabajar. Todavía tiene a sus dos niños, ¿verdad? Sí. Tuvo un accidente y pues su esposa lo dejó y lo dejó con los dos niños. Y pues él no puede trabajar, no se puede mover, o sea, no se mueve. Entonces, y él vive con los papás. El día de hoy venimos a entregar la ropa por acá y también a ver el tema de las casas. De las casas de plástico de las que les hemos estado platicando. Se entregó la ropa. Ya teníamos varias bolsas de ropa, pero vean. No, 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 no.